Es difícil la vida después de OV7, la vida profesional. No, en esta ocasión... Bueno, las dos cosas, la profesional y la personal. Los extraño. Es muy diferente a que la vida sea difícil. Estoy disfrutando mucho mi tiempo con mis hijos, mi tiempo sola, mi tiempo de armar mi propio show y decir, esta canción la quiero así, esta la quiero rápida, esta la quiero lenta, esta la quiero en contraluz, no, aquí no quiero bailarines, aquí quiero salir en pijama. Eso también se disfruta, ¿no? O sea, el poder decir, no Ari, no Lidia, aquí quiero a fuerzas salir en pijama, punto. Totalmente, aquí en este puente musical no quiero bailar, quiero, no sé, bajarme con la gente, ¿no? Porque baile, 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 no, no, no. Estoy muy contenta, lo estoy disfrutando, obviamente los extraño y he tenido que dedicar mucho tiempo en los ensayos porque estábamos muy acostumbrados a voltear a vernos, a voltear a apoyarnos, a sonreírnos entre nosotros y de repente pues no tener un cómplice arriba del escenario, no es solo cantar un pedacito y que el otro cante el otro pedacito porque a nivel cardiovascular, a nivel... Te ayuda, sí. No, pues es también... Sí, sí, me refiero, cuando tienes el cómplice te ayuda a que tú respires un poquito después de haber hecho acá el 5, 6, 7, 8 pesadísimo. Totalmente, aquí he tenido que ensayar y dedicar horas extras a, pues sí, a estar arriba del escenario dos horas, a que el aire me alcance para todas las canciones, a bailar en las que tengo que bailar y pues a que toda la responsabilidad va a ser mía, ¿no? Claro. Oye, y tú eres una mujer muy movida y tú y yo somos amigos desde hace muchísimo tiempo y eres una gran empresaria, eres de las personas que yo más respeto porque eres una persona muy, pues sí, muy echada para adelante y emprendedora y de resolver y lo que les llaman ahora los doers, ¿no? La gente que hace, no solamente lo piensa, sino que lo hace. Pero da miedo, o sea, da miedo la carrera, la carrera artística después de un éxito como V7 y de repente enfrentarte tú sola y de repente abrir un programa nuevo de radio o quedarte sin invitaciones porque también puede ser... Me gustaría ver que realicemos... No, ya no estoy en V7, ya no nos sirve, ¿no? Ya no, ya no nos trae público, entonces ya no le invitamos. Sí, claro. Es como, no, es que eran todos juntos, pero ya ella sola, no. O sea, te pasa, pasa por la cabeza, ¿no? Claro que me ha pasado por la cabeza. El otro día fui a ver el estreno de Cabaret y me encontré a Kika Edgar, ¿no? Y me dice, Mariana, que vas a estar en la maraca el 30 de agosto. Pero, ¿cómo te sientes, no? Le dije, pues... Pero vamos para adelante, a retomar mi carrera de solista. Hay que dar el primer paso para poder dar el segundo y llegar a donde quiero llegar, hay que volver a construir. Creo que estoy muy consciente del lugar en donde estoy parada, ¿no? Pausé mi carrera de solista casi 20 años. Bueno, 15, porque en el 2004 salió mi primer disco, pero luego en el 2007 salió el otro y seguí haciendo conciertos y teatro musical. Pero hasta el 2010 regresamos con 9-7 ininterrumpidamente. Pero a final de cuentas, pausé mi carrera como solista y hoy en día, pues, todos estos años después, es retomarla y volver a construir. Claro, pero fíjate que me encanta tu respuesta porque es muy honesta. Entonces, claro que da miedo. Ahora, tú tienes muchos ángulos donde has tomado esta carrera, ¿no? Has actuado, has conducido. No todo el mundo es igual. A ver, vamos a revisar más o menos qué ha pasado con 9-7 después de 9-7. Oscar Schuebel, ¿qué ha pasado? Oscar, creo que sacó una canción, ¿no? Ha sacado un par de canciones. Vive en Los Ángeles y creo que sacó un par de canciones. O sea, está intentando el mismo camino, ¿no? Erika Saba. Digo, no sé si saben los dos, pero es que Manuel, como los conoce a todos muy bien, y ahora si ustedes se llevan y se hablan, no sé. Yo me hablo con casi todos. Erika está con sus tiendas, está siendo mamá, pero sí, de la carrera, no. Artísticamente no se clavó, se clavó más en empresario. Exactamente, en empresario. Con los restaurantes, ¿no? Hace poquito se subió a un 90's Pop Tour, el del Pride, pero nada más así como cositas así. Sí, ella independientemente no está planeando hacer nada arriba del escenario. Ok, sí. Lidia Ávila. Eso sí, no sé. La veo en mamá. En mamá. Se está dando su tiempo, se quería dar un añito sabático. No sé si vaya a cumplir el año completo, porque seis meses sí estuvo muy desaparecida. Yo me hablo muy seguido con ella. Pero desde el año pasado empezó a subir canciones en plataformas. ¿Canciones de ella nuevas en singles? No, eran covers, pero yo creo que está buscando material nuevo porque tiene muchas ganas de regresar a la música también. Y le invitan mucho, haz de cuenta, con la Santanera y va Lidia. Le invitan y va Lidia. O sea, sí, tiene como muchas... Participaciones. Cosas así. Sí, es lo que vi. Ok, este, Ari Barboi. Bueno, Ari Barboi sí lo tenemos nosotros muy lento, ¿no? Sí, sí, tiene su empresa. Pues empresario, exactamente. Ari está completamente en la empresa, en los 90's Pop Tour, en los conciertos, en proyectos, en Crecer Bobo, de una manera más en network, no solamente en eventos. En teatro. Pero no lo veo, pero ni de broma en un rollo artístico, más que cuando se sube a su propio coche, ¿no? Se sube al 90's, exactamente. Exactamente. Y Calimba, bueno, obviamente Calimba ahorita tiene su gira de sus... Creo que son 30, 20, no sé cuántos años también. Sí, regresa con Jesucristo Superestrella. Y regresa con Jesucristo. Es que ayer fui a ver Beetlejuice y ahí estaban en el Centro Cultural 1, ¿no? Ahora se llama así. Ya el anuncio de Jesucristo Superestrella. Sí, pues la verdad en teatro musical le va súper bien al negro. Pero además... Y un balia está haciendo monólogos de la bajita. Estuvo en Masterchef, estuvo, o sea, un poquito aquí, otro poquito disfruta. Los que más están haciendo son los que no estaban realmente todo el tiempo en el grupo, porque Calimba y un balia realmente no estuvieron todo el tiempo como ustedes. No, solo estuvieron en esta gira conmemorativa. O sea, Calimba tuvo que hacer una... O sea, no tuvo. Decidió hacer una carrera independiente desde que salió de OV7 y no regresó. Ustedes llevan 15 años, no sé cuánto, sin parar en este OV7, que todavía regresó más fuerte de antes. Esa es la realidad, ¿no? Pero entonces, bueno, nada más para hacer el resumen, la que artísticamente más está haciendo de los que terminaron, o sea, de los cinco, son... Sí, eran cinco, ¿no? Sí, artísticamente en el escenario. Sí, en el escenario eres tú. Fíjate que, o sea, yo quería darme, no un año sabático, quería probar cosas en televisión. Lo primero que confirmé fue radio. Nunca había hecho radio, ¿no? Y me encanta esta etapa de locutora, donde tengo también la libertad de preguntarle a los invitados lo que yo quiera, de aportar en el programa lo que yo quiero. Claro que hay una línea, una escaleta, ¿no? Este, el tema del día, no sé, la palabra para concientizar, ¿no? Cada programa tiene su propio perfil. Pero estoy feliz, feliz, feliz. Y después de eso fue cuando me vino la invitación a Sal el Sol, a ayudarlos con todo este cambio que tuvieron. Claro, como quise un rato Sal el Sol, sí, cierto. Pero pues llegó una marca privada y me dijeron, Mariana, queremos un evento y queremos que tú cantes. O sea, no es un show, literal. Entonces monté mi show, así fue como nació. Este show, vamos a platicar ahorita del show. Este show, exacto. Vamos a platicar ahorita del show. Va a cantar Mariana. Está interesantísimo todo el tema de OV7, después de OV7. Pero sí, en serio, felicidades. O sea, conducir programa, tener programa de radio, hacer tu show sola, en serio te felicito. Gracias. Y digo, no estoy diciendo que los otros no lo han hecho bien. No ha sido fácil. Cada quien tiene su idea de qué quiere hacer en la vida. Pero tú, siempre digo, eres una doer. Y entonces, como, rápido, a moverme, tal. Y la verdad es que te va bien y eso me da muchísimo gusto. Así es que, bueno, vamos rápido a corte y regresamos, si estás de acuerdo. Y ahí sí vas a cantar, ¿verdad? Voy a cantar. Y vamos a hablar del show. Traigo mi guitarrista. Gracias, Garduño, por acompañarme. Te quiero, Garduño. Te quiero, Garduño. Te queremos, Garduño. Garduño estuvo en mi banda hace 20 años. Son de los originales del disco de mi primer disco de solistas. Sí, sí, sí. Muy bien. Luego me lo dijo Camila y se fue con todos los éxitos con Camila. Ay, eso es de Camila. Ay, eso es de Camila. Todo día es de Camila. Comenzo a Mario 2. Ritos Camila. Te amo, Mario 2. Señores, vamos con Adivino. Mike Towers. Ah, no, pero antes. Esa canción que es complicadérrima. Es un poco aguda. Es muy aguda. Qué bruto. Qué rico escucharte sola, en solista. Escuchar solo tu voz. Felicidades. Wow. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué padre. Entonces, esto va a ser así como un poco como va a ser el show, ¿no? Es un poco como va a ser el show. Este es de las partes finales, donde está un poquito ya más rockerón el asunto. Va subiendo gradualmente. Y sí, traigo baladas, traigo, te digo, un popurrí de Tex-Mex, traigo un popurrí de B7. La verdad, traigo muchas sorpresas que la gente no se espera y que cuando vean el concierto les va a encantar. Es un concierto para, pues, ir con los amigos, echarse un drink, disfrutar. Van a cantar toda la noche. Padrísimo. Pues, bueno, señores, vayan a ver a Mariano Ochoa. Se llama Favoritas Live Tour. ¿Así se llama el tour? Favoritas Live Tour. Favoritas Live Tour. Son mis favoritas, exacto. Y es un tour totalmente en vivo. Músicos en vivo. La cantada es en vivo. Todo es en vivo. Perfecto, señores. Entonces, bueno, esto va a ser el 21 de agosto en Mérida, en el Bernadette. Bernadette, exacto. Y aquí en México, el viernes 30 de agosto a las 9 de la noche, en La Maraca. Como ya lo dije ahorita, los pases dobles, pues, ya los regalamos, porque hay muchísima gente que está diciendo aquí, está poniendo muchas panas. Pero, bueno, si ustedes quieren, además de comprar boletos, conocer a Mariano Ochoa y ir, tomarse una foto, platicar con ella y hasta posiblemente ir al ensayito previo, bueno, pues, compren sus boletos el día de hoy y mándenlo a su Instagram. Los compran en boletia.com.mx y se meten a Soy Mariano Ochoa en Instagram. Y ahí en Soy Mariano Ochoa mandan su fotito digital a direct message para que no les vayan a... Es siempre privado. A clonar el boleto. Sí, sí, sí. Y para que tengan acceso no solo al Meet & Greet, sino también al ensayito que vamos a hacer. Oye, ¿también en taquillas? También en taquillas. Sí, también en taquilla de la Maraca están los boletos. Sí, porque la Maraca es un lugar que está súper calentando. Es impresionante la cantidad de... Antes era un lugar de pura salsa, pero ahora están llevando a muchos artistas de pop y les está yendo súper bien. Sí, yo de repente dije, oye, la Maraca la escucho por todos lados. No la conozco yo, pero... Oye, tienen un equipo. Los conciertos se escuchan padrísimos. Tienen una pantalla así enorme. El escenario es bajito. Antes era más alto, pero lo mandaron bajar. Porque las mesitas como que les quedaba muy alto ese escenario. Y ahora se ve espectacular. Es un lugar donde se disfrutan mucho los espectáculos. Jordi y yo nos vamos a asociar con los dueños de la Maraca y vamos a tener un lugar que se llama La Guitarra. Entonces, tú La Guitarra y yo Maraca. Yo Maraca. ¡Qué bonito! Gracias, Marianita. ¡Muy, uy, uy, uy! Gracias, Mariana. Muchas gracias. Nos quiero. Muchas gracias. Gracias por recibirme, Jordi, una vez más.